Hola, ¿qué tal? En este video platicaremos de lo que sucederá en el episodio 79 del Hexatlón, pues como ya lo vimos, los rojos perdieron, por lo que Carolina fue directo a eliminación, y su equipo no la respaldó. Es más su equipo ni se inmutó porque perdieron, y precisamente con eso comienza el siguiente episodio, pues vemos a los azules en el campamento, y están hablando de cómo es que los titanes no se preocuparon por haber perdido. Pues tal parece que Caro no les importa, claro según Doris, y es que recordemos que Carolina inclusive ha sido mayormente apoyada por los azules que por su propio equipo, pues con eso de que los patoques quieren acaparar toda la atención en los rojos. Las últimas semanas en Hexatlón han sido todo un drama en cuanto a la molestia de Pato contra Mati, pero bueno ya x, pues sea como sea Caro esté en riesgo, entonces faltan dos chicas más. Y el siguiente enfrentamiento será en el circuito de las tuberías, pero tiene ahora una parte subterránea, híjole, ahora si lo medio modificaron, y el tiro también será diferente, al menos en la dinámica, esto está bueno no lo crees. Pues ya era muy monótono todo, o al menos esa era mi perspectiva, entonces vamos a spoilear, el siguiente enfrentamiento lo ganan los rojos, esto como que para que Caro no diga que no la apoyan. Y Valery es quien se va a eliminación por menor puntaje, luego deben de ir a un minigame, en donde ganan los azules y ahora Carmelita está en riesgo, entonces Caro y Carmelita se enfrentan. Pero la saltadora con Garrocha derrota sin muchas complicaciones a Carolina, y así tenemos ya el duelo final, Carolina contra Valery, en donde Valery lo vuelve a hacer, y saca a otra atleta más, ya es la verdugo de esta temporada Valery sin duda. Entonces el domingo se va Carolina, en una salida que le urgía a los rojos, pero no sirve de mucho, pues sus flamantes refuerzos son, Pamela Verdirame y Mauau. Muchas gracias por mirar este video, y si te gustó te invito a que te suscribas, claro. Si aún no lo has hecho, adiós.